Los ojos del mundo estarán sobre Qatar, para ver el mejor fútbol del planeta. La Copa del Mundo es deporte en estado puro. Una comunidad global que va más allá de lenguas y culturas. Una hermosa forma de ver un precioso deporte. Sin embargo, esta celebración también tiene un lado oscuro. La Copa del Mundo Muchos cristianos pueden adorar sin miedo. La Iglesia de Qatar es una representación del Cuerpo de Cristo adorando a Jesús en un lugar en el que su nombre ha sido exaltado por los últimos 1.500 años. Estamos agradecidos a Dios por esta oportunidad para los miles de cristianos que viven y trabajan en Qatar y que tienen la oportunidad de satisfacer sus necesidades sociales y espirituales, así como las necesidades educativas. Así que, antes que nada, debemos dar las gracias a nuestro Señor Jesucristo y, por supuesto, por la generosidad de las autoridades locales. Su Alteza el Emir, su padre y el gobierno que nos ha facilitado estos edificios, para trabajar de acuerdo a las necesidades de los cristianos aquí, en Qatar. Nosotros oramos diariamente por el país, por los líderes de la nación, especialmente su Alteza el Jeque Hamad al-Tani. Oramos también por la vida del padre del Emir y por su madre, su esposa, Moza al-Misner, y toda la familia real. Oramos por ellos. Amamos esta nación, de verdad la amamos. Los cristianos siempre tienen una oportunidad para servir a Dios aquí. Pero esa no es la realidad para los cristianos qataríes. Aunque algunos disfrutan de la libertad de poder adorar, si un qatarí quiere convertirse al cristianismo, se arriesga a perderlo todo. Convertirse del Islam está prohibido. Y seguir a Jesús puede costarlo todo. Necesitamos orar primero por la gente de aquí. Cuando la economía va bien, puede ser difícil buscar a Dios. Pero Él está haciendo milagros en esta tierra. Yo he sido testigo de eso durante años. Dios visita a la gente en sueños, sin que ningún misionero tenga que predicarles. Y por causa del miedo no pueden compartir abiertamente el Evangelio. La Copa del Mundo es una oportunidad para demostrar a nuestros hermanos de Qatar que no están solos. O de cualquier otra parte del mundo. Son parte de nuestra familia global, mucho más valiosa que cualquier deporte. Así que, mientras que el resto del mundo mire a Qatar por el Mundial, permanece junto a los creyentes, recordándoles que no están solos. En Jesús somos una iglesia y una misma familia. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina